Mr. Boy, presentando al Gama, Manny, este es de los buenos. ¡Viva! 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 La palabra de Dios dice, no temes los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temes más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Recuerda que somos los inmortales, ¿ah? Este fue el Gama, el de la montaña. P.O.Y Music, Rardi, el tesoro escondido, Odi, el celebro, la combinación perfecta. Muchachos, recojan, que nos vamos.